Saludando, creo que sí, algunas caras y muchas caras que hemos visto a la famosa güera, creo que sí que se encuentran con nosotros, para Maydita, que se encuentran con nosotros hoy, a Tony, a toda la gente de los Río de la Paz, se me olvidan muchos nombres, tienen que venir porque se me van sus nombres, creo que sí, a toda la gente que se encuentran con nosotros apoyándonos para Cantú y la Organización de la Brina, para todos los vecinos, para Fascinante, el japonés al cero, para Jorge y los güeros de la nueve, para el satanás y el famoso harocho, creo que sí, saludos, para Sonido Tornado, que se encuentran con nosotros hoy, también este programa, así es, señores y señores, así iniciamos. Porque los reyes de la paz, tiene su leyenda, Sonido Alcón, el original de los Río de la Paz, Sonido Alcón, el original de los Río de la Paz, Sonido a la raza, señores y señores, bienvenidos, que todo el mundo se divierta. Y bueno, vamos rápidamente a los músicos y el sabor que traemos para todos ustedes, Sonido Alcón, el señor Rey Efraín, creo que sí, 45 años, de tradición musical en los Río de la Paz, el primer sonido de los reyes que hiciera grande a este municipio, ante la época de oro de los rodeos de México. Así es de que, vamos a hablar de un tema rico y sabroso que se llama este titular. Inicemos con mucho chiquichá, al sabor y al vuelo de la música de cumbia. ¡Oye, cómo dices! ¡Oye, cómo dices! ¡Ándale, sabroso, dices! ¡J revisiones! Produción de Interview Salty Saja en el archivo mayor Organización RKA 16 ¡Ándale, sabroso la cumbia! y llegó el presidente Artur Fuey Artur Fuey Procciones Artistas Atene 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 ahorita no como lo hacemos Para toda la gente del Facebook de César Tibbetts a verěr famoso bíodge Las Micheladas saborosas hoy o es la famosa Alexa para la Madonna mario boníquio para toda la cungla y ya llegó mi compadre el famoso salsa ándale como dice para todos mis auténticos el junior la bruja este Jorge ángel Medellín el famoso todavía para el bugue acá va mi compadre el famoso film para Emilio a mi familia para la organización sabor latino de los rey de la paz y toda la gente del sonido y esa famosa chupán ándale para el niño también y toda la organización en la moto negra ándale como dice la cumbia sabrosa acá va la famosa huerto de Chidonesa acá va la gente de sonido perla y ya se encuentran por ahí bienvenido al canal para todos los compadres de la organización hoy tengo ganas de tomar ándale para Pedro de las Mitas Zaragoza el pilón organización hoy tengo ganas de tomar para Pedro de las Mitas Zaragoza acá para mi compadre Víctor y los Víctor Cérez ándale para los compadres del sabor hoy acá para la Chibolano es el famoso Robocop para el CIS y el famoso Salsa y el famoso Acapulco organización hoy tengo ganas de chupar acá para Luis Mario a Julián Gutiérrez el famoso Buggi Lalo de la Salsa y Diego González hoy para el Buggi que todo sigue encerrado el cabrón parece Mario Bonito y el famoso Ojos hasta ahí nomás seguimos adelante señoras y señores hoy en este bonito programa creo que sí damos una bienvenida también a todas las chicas guapas que se encuentran con nosotros en este bonito programa